Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Si es tu primera vez aquí, bienvenido. Mi nombre es Mariana Aguilera, soy maquillista profesional en Hermosillo, Sonora. Y en este canal podrás encontrar un poco de todo. Reseñas, tutoriales y compras de maquillaje. Me encanta todo lo que tenga que ver con el maquillaje, así que estás en el lugar correcto si eres tan adicto o adicta como yo. Y para los que ya son parte de mi gente, yo amo mi gente, ya saben, gracias por estar en otro video. No olviden suscribirse, tocar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y darle like. Muy bien, como ven por el título del video, hice una comprita de pánico aprovechando el 30% de descuento que tenía KKW, o sea, sé la marca de Kim Kardashian West. No sé qué va a pasar ahora con lo del divorcio, no sé si va a cambiar la marca, no sé qué va a pasar, pero ya saben que soy súper fan de su marca. O sea, me estoy muriendo por comprar lo más nuevo que se acorde. Les voy a dejar fotos para que vean la colección. Pero lo que más me encanta coleccionar son sus labiales, porque tanto los cremosos como los mate son de las mejores fórmulas que hay en el mercado a mi punto de vista, ¿ok? Entonces lo que compré fue The Best of Pinks, que son labiales cremosos, que viene en esta cajita súper mona. Es el Best of Pinks Lipstick Set. Viene cuatro labiales, que es pink número uno, pink dos, cinco y seis. Todos se llaman pink, nomás que la colección es súper larga y en este nomás vienen los, supuestamente los best sellers y son cuatro. Esta es la caja en la que viene, está súper bonita y cuando la sacas, así es como se ve. Vean el empaque, o sea, Kimberly 10 de 10 como siempre y luego ya los abrimos y salen los labiales. La diferencia, verán, déjenme traer uno mate. Puedes saber si es mate o cremoso por el acabado del empaque. Este es mate y este es cremoso. El que es transparente son los que son fórmula en crema y estos son los mates. Entonces está súper fácil de identificar y me encanta el empaque, me encanta el empaque. Todo se ve minimalista, elegante y ultra chic, ¿ok? Oigan, para los que se pregunten sobre este tutorial, lo voy a subir en IGTV. Me lo pidió una de nuestras amigas en Instagram para que no se lo pierden. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Aquí les voy a dejar toda la información, ¿ok? Bueno, sin más por el momento, vamos a empezar con los lip swatches. Bueno, voy a empezar con el primero, que es el Pink 1. Que se ve así. Y también me los voy a poner en el brazo. Súper bonito color. Y ahora me lo voy a aplicar en los labios. No me voy a estar delineando para no perder tanto tiempo, pero ahí les voy. Bueno, este es el color. No sé si sea mi tono favorito, pero se me hace que si me queda bien con mi tono de piel, si eres súper ultra blanca, se te va a ver muy bonito también. Pero si tu piel aún es más morena que la mía, puede ser que te sirva más bien para darle un highlight o te lo puedes poner en el centro. La fórmula, como siempre, ultra rich, ultra deli. Me encanta. Bueno, voy a pasar el que sigue. Ok, ese fue el Pink 1. Ahora voy a pasar al Pink 2. Que es un poquito... Va como que subiendo de tono, en teoría, ¿no? Con los números. Súper bonito rosa. Me encanta. Ahora vamos a aplicarla. Me encanta este color. Súper bonito. Me encanta. Este ya está un poquito más fuerte. Creo que este le queda a todos los tonos de piel. Súper nice. Ok. Ahora vamos a pasar al que sigue. Que es el Pink 5. El número 5. Que ya es más oscuro. Y como que tira un poquito más a morado. Se me hace a mí, ¿no? Bueno, vamos a probarlo en los labios a ver qué tal se ve. Sí, definitivamente está... Ay, perdón que me lo puse súper mal, pero... A ver, se ve un poquito mejor. Sí, este ya está más oscuro. Y sí, a mi punto de vista está entre... Café moradoso. No sé qué opinan ustedes. También se ve padre. Sí me gusta, sí me lo pondría. La verdad es que la duración de estos labiales a pesar de que son en crema es muy buena, de verdad. Cuando se los recomiendo, es... altamente recomendado. Y este es el número 6. ¡Wow! Ya se ve como más quinda. A ver, vamos a probarlo. Súper bonito, me encanta. Si te gustan los colores fuertes, es para ti y creo que también es apto, o sea, o se le va a ver bien a muchos tonos de piel. Porque está súper bonito. No está dark, pero sí un poquito más subido de tono. ¿Se fijan cómo cambió con cada tono el estilo del maquillaje? Me encanta. Muy bien, mi gente. Pues esos fueron los cuatro labiales que compré de KKW. Vienen en esta cajita, les repito. Les voy a dejar los precios y toda la información. Y cuando haya un sale importante, les voy a avisar por si quieren hacerse el Best of Nudes. Este ya lo tengo también. Díganme si quieren ver un video de esos labiales también. Que son los mates, estos que están aquí. Y también me compré el Best of Reds, pero lo voy a dejar para otro video. Porque si no, me van a odiar los labios. ¿Ok? Bueno, pues espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios cuál fue su favorito y cuál se compraría. Si te gustan los rosas y qué tipo de videos te gustaría ver también. Gracias por estar en este video. Por favor, compártanlo, denle like y no olviden suscribirse. Nos vemos en el que sigue.